Bienvenidos, todos. Hoy exploraremos el medicamento albuterol, ampliamente reconocido por su uso en condiciones respiratorias. Esta sesión es puramente educativa y es esencial consultar a un profesional de la salud para obtener consejos médicos personalizados. Descripción El albuterol es un broncodilatador que relaja los músculos de las vías respiratorias, aumentando el flujo de aire a los pulmones. Se utiliza principalmente para tratar o prevenir el broncoespasmo en personas con asma o ciertos tipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y para la prevención de broncoespasmo inducido por el ejercicio. La inhalación de albuterol es adecuada para adultos y niños de al menos 4 años de edad. Advertencias Es crucial mantener el albuterol accesible en todo momento. Si tus medicamentos para el asma no parecen efectivos, consulta a tu médico, ya que podría indicar un ataque de asma grave. Una sobredosis de albuterol puede ser fatal, así que úsalo solo según lo prescrito y busca atención médica inmediata en caso de sobredosis. Antes de tomar este medicamento No uses albuterol si eres alérgico a él. Informa a tu médico si tienes enfermedad cardíaca, presión arterial alta, trastornos convulsivos, diabetes, tiroides hiperactiva o niveles bajos de potasio. Su seguridad durante el embarazo o la lactancia no está completamente establecida, por lo que debes discutir los riesgos y beneficios con tu médico. Instrucciones de uso Usa albuterol exactamente como se te ha prescrito. La dosis habitual es dos inhalaciones cada 4 a 6 horas, y para el broncoespasmo inducido por el ejercicio, usa dos inhalaciones de 15 a 30 minutos antes de hacer ejercicio. Mantén el inhalador limpio y sigue todas las instrucciones de los medicamentos cuidadosamente. Almacenamiento y manejo Almacena el envase a temperatura ambiente, lejos del calor extremo o la llama abierta. Nunca perfores o quemes un envase vacío, ya que podría explotar. Dosis olvidada y sobredosis Si olvidas una dosis, tómala tan pronto como te acuerdes. Omítela si está casi a la hora de tu próxima dosis. No tomes medicamentos adicionales para compensar la dosis olvidada. En caso de sobredosis, busca asistencia médica de emergencia inmediatamente. Efectos secundarios Los posibles efectos secundarios incluyen reacciones alérgicas, problemas respiratorios, dolor en el pecho, síntomas de bajo potasio, mareos y nerviosismo. Esta no es una lista completa, así que consulta a tu médico para obtener más información sobre los efectos secundarios. Interacciones con otros medicamentos El albuterol puede interactuar con otros medicamentos como medicinas inhaladas, broncodilatadores, digoxina, diuréticos, antidepresivos, betabloqueantes e inhibidores de la MAO. Informa a tu médico sobre todos los medicamentos que estás tomando para evitar interacciones adversas. Cierre Este resumen proporciona una comprensión básica del albuterol. Recuerda, esta información es para fines educativos y no reemplaza el consejo médico profesional. Siempre consulta con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o preocupación. Gracias por unirte a esta sesión informativa.